Bueno, pues se ha vuelto a interrumpir. Es que esto es un desastre. Es un desastre. Vamos a ver. Han realizado más seis. A ver qué es lo que me haces pasar. Oh. Oh, oh. Oh, esta pierna me tiene harto. A ver. Hay que acabar. Espera. Vamos a marcar este sitio. Hay que marcarlo con un frame. O algo así. Así ya estará bien. Con un frame hay de sobras. No puedo permitirme el lujo de perder ni un minuto. Piedra. Piedra. Piedra, piedra, piedra. Ahí hay piedra. Hacemos otra. Hacemos otra. Me como la sopa. Eso me da espacio para colocar la hacha. Está afuera. Está afuera. Vale. Cogemos. La reparamos. Esto también. Lo reparamos. Y luego me hago otra. 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 Y ahora tendré que ir al bosque a buscar madera. Con esta piedra. Con esta piedra yo creo que más o menos ya tengo suficiente. Veamos a ver 110 de piedra. Vamos a ver 110 de piedra. Voy a pillar otra. No podemos perder mucho tiempo. Tenemos que coger tanto yuca como podamos. Esto lo vamos a tirar. Uy. Qué pesado es. Crapeamos esto también. Tenemos otra lata. De latas las voy a dejar aquí. Necesitamos más frames. Vamos a irlas fabricando. Una vez por lo menos de momento. No perderé el tiempo con esta madera. Espérate que aquí esto no la necesito. De hecho, la pólvora tampoco. Lo voy a dejar aquí. El hueso sí. La semilla también. Dejaré la pólvora. Venga, son las nueve. Hemos dicho que es un airdrop diario. Venga, otra hacha. Reparamos esta y fabricamos otra. Así. Y también tendría que empezar a fabricar ya las palas. Con un poquito de yuca podremos sobrevivir esta noche. Aquí hay un montón de tíos. Vámonos al bosque. Vámonos al bosque. Estos cactus me tienen preocupado. Mira. Aquí es donde estaba esto. Ya, yo tengo un montón de tíos. Vámonos al bosque. Tiene la píjula. Tiene la plata. Hombre, por los clavos los dejo, los vasos me los llevo, el cooking pot también Venga, necesito sobre todo madera Y después piedra Son las 11.14, el airdrop caerá enseguida 103 30 más Y de momento haremos lo que hemos dicho Acabaré en dirección hacia abajo Este h ya está apretado Vamos a construir otra Eso es Esto ya es de nivel 10 La otra la guardo de reserva por si acaso Pero necesito muchísima más piedra Con esto no hacemos nada No es el sitio más idóneo donde estoy Pero Ahí está Ahí está A ver Va a caer Hostia, macho ¿Quién me persigue? Vamos a darle con la maza Me caches Lo último que quería yo Bueno Me los llevaré de aquí Me alejaré Mientras tanto voy cogiendo Bueno, el airdrop ha caído Dirección hacia allí Esto es aproximadamente aquí Vale Hostia, ya me he pinchado Bueno Venga Venid, venid Malditos No me vais a dejar en paz Necesito encontrar Urgentemente Otro vaso Venga Piedra Ya digo que la piedra La necesito Pero ya Corre Corre No me voy a dejar monetary No me voy a dejar Porque absolutamente No me voy a dejar I me voy a dejar L either No me voy a dejar No me voy a dejar työ No me voy a dejar a ver, tiramos esto vale venga, 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 venga mata esa vamos, mátala mátala ahora joder, macho madre, madre mía, madre mía huyamos ahí hay una mierda mierda, mierda, mierda tengo que escapar necesito piedra necesito piedra y necesito despistar a estos tíos a ver si los despistase no venga, vamos a picar a ver, que podemos tirar los clavos fuera vamos a picar que me dan, que me dan, que me dan, que me dan, corre, 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 corre sí, 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 ahora sí consigo despistarlos necesito piedra ya me han vuelto a ver vale mierda tenemos comida de sobras pero no sé dónde estábamos ubicados ahí hay otra piedra a ver si podemos meternos ya bajo tierra de una vez aquí lo que era ahí, sí mira pica, pica eso es, ahora uff, estaba repartiendo la piedra en varios trozos tengo sed vamos a beber, rápido yo creo que ya más o menos tenemos piedra de sobras para ir tirando, venga va vámonos a ver, estaba allí que no me vea que no me vea al enemigo que no me vea que no me vea vale, la SANT no me vea va, la sand va, la sand perfecto ya nos hemos cubierto muy bien ahora encendemos el pico esto ya va a ir mejor creo que va a ir mejor no, no no tires la piedra esto lo reparamos y construimos una pala de piedra de las mismas características de las mismas de las mismas de las mismas de las mismas SET La bandana necesita dos Construimos Una Bandana Eso es Y nos la ponemos Así iremos bajando la temperatura Porque si no es que no va a ser imposible Así iremos Así iremos Así iremos No importa cuánto tengamos que acabar abajo Lo que importa es Que nos escapemos de ellos Y ya está Aguantaremos tantos días como haga falta bajo tierra Tenemos un poquito de madera Y tenemos un poco de Lo que pasa es que estos Tienen harto, eh ¿Qué nivel estamos? Menos nueve Es muy poco Vamos a subir Lo que pasa es que no Espero que no esté censored Bueno Me dan un miedo Me dan un miedo Tenemos bastante, bastante comida Y si no saldría fuera, pero yo creo que para dos días tengo Nivel 8 A ver 5 puntos Hostia ¿Sabes qué? Ahí 8 ocho más Muy bien, entonces, escaleras Venga, cinco ¿Qué más? Madera, no tenemos mucha Descansamos un poquito A nivel 16, lo voy a cambiar Un poquito a poco Ya estamos a una distancia Respetable Un segundo Genial 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 Gracias. Vamos allá. Venga. Y ahora. Tenemos la aguja 24. Vamos a hacer otra. En total será la última. Cache, es la marca del móvil. A ver, al móvil bien lejos. No me puedo despistar. 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 vamos a hacer arena, tiramos esta venga, entonces el siguiente paso por la mañana sería empezar a empezar a como se dice a buscar las pipes perdón, no me acordaba bueno esto nos lleva una hora por lo menos picar un trozo de piedra con lo cual hay que subir lo alto es posible esta habilidad porque no tenemos nada de fuerza vamos a hacer vale, entonces lo primero creo que esta era dirección norte pues venga dirección norte, pillamos esto y ahora necesito reparar esto a ver, que más me construiré otra y después que no se nos acabe la madera después habría que ya por fin hacer flechas 64 esto será suficiente de momento que más como no podemos arriesgarnos porque no tenemos un trozo de madera voy a ir poniendo también las escalerillas en los puntos que hagan falta ya 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 muy bien entonces, siguiente paso crabel 77 una sec Perfecto. 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 Vale. Ahora pongamos aquí el resto. Vale. 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 y ahora dentro ponemos todo lo que no necesitemos pero que no sea drástico y reemplazable esa es la palabra por ejemplo el sand no la necesito para nada las semillas estas se pueden volver a conseguir también se puede volver a conseguir la semilla de patata no la semilla de patata no vale pero el animal fact si pues bueno vamos a vamos abajo de todas formas son las tres de A construyamos otra stone Axe espérate esto no primero reparar después construir después construir vamos a parar en este punto y seguimos enseguida gracias 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 gracias